Hola chicos, buenas noches otra vez Los dejo que el maestro Lora Hola, buenas noches a toda la banda Que bueno que hayan venido a la plática de esta tocada Que nosotros estamos aprovechando para presentar nuestro nuevo álbum El álbum número 45 del trip Que se llama Ojo por Ojo Estaremos tocando un par de rolas de ese álbum ahora Y aparte trataremos de abarcar lo más posible de la discografía del tri Que con este álbum se hace 45 discos Festejando el aniversario del tri y dando el grito Aquí en esta tocada del rock campeonato Telcel Me gustaría que los maestros se presenten para que sepan ustedes quienes son Hola, buenas noches, soy Alejandro Álvarez, violinista Estoy muy contento de estar aquí Y que gracias por también Espero que disfruten este concierto de esta noche Gracias Bueno, Oscar Zárate, guitarrista del tri Años consecutivos no dejamos de venir a Monterrey Y ahorita es otra vez más Aquí es la crema innata de los fans del tri Y aquí estamos listos para este concierto de los campeonatos Telcel Gracias Hola amigos, yo soy Charlie Valerio, amigo y servidor de todos ustedes Es un honor para mí venir aquí a la Sultana del Norte Y tocar para todos los regios Un abrazo a todos Que Dios los bendiga Hola, yo soy Lalo Chico Y esta es la segunda vez en el año que venimos aquí a Monterrey Es un gusto volver De veras Y le va a echar los 105% de ganas A este rocanrol Gracias Hola, yo soy Rafael Salgado Ejecutante de las armónicas del tri ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? Soy Lalo Toray Tocante, tecladista del tri Desde 1969 Yo quiero saber la opinión de ustedes Respecto a la realización de estos festivales Que apoyan a bandas emergentes Pues es para nosotros un honor Que nos hayan invitado a participar Y que bueno que apoyen a las bandas Para que puedan hacer llegar su música A un mayor número de oídos cada vez Ahora nos hemos podido dar cuenta De que hay gran talento Y las bandas tienen su propuesta Tienen su propia música Y a la raza le gusta bastante Entonces, que bueno que el Rock Campeonato Telcel Se ocupe de impulsar a las bandas Y darles la oportunidad de hacer llegar su música A un mayor número de oídos cada vez Buenas noches Quisiera saber para ustedes ¿Cuál es el mensaje más importante Que ustedes le dan a las bandas Que están con ustedes Acompañándolos esta noche Con su experiencia más que nada Pues principalmente que se olviden de todo Y que viva el rock and roll Gracias Alen, ¿cuál es el disco importante para ti? Porque estás celebrando 45 años de trayectoria ¿Nos podrías platicar un poquito Lo especial que es para ti este disco? ¿Y cómo elegiste las canciones para esta ocasión? Bueno, la rola que trae Está dedicada para mi mamá La canción que le compuse a mi mamá Que se llama Eres lo máximo También tiene la rola que compuse con la maestra Emaelena Valdelamar Es la de Ojo por Ojo La que le da el título al AMLO Pero también viene la de las mujeres asesinadas Viene la del cambio de poderes Viene la de... El amor en el tianguis rock and rollero del Choco La rola de los chilangos La rola de los borrachos La rola de la antorcha olímpica Que porté en los Juegos Olímpicos de Londres Viene la rola del cambio de poderes Como dije, la de la vela perpetua En fin, que es un disco de puras rolas De una actualidad inmediata Y algunas de esas rolas las estaremos tocando ahorita Y aparte otras que ni siquiera hemos grabado todavía Porque del día que lo grabamos ahorita Pues han pasado otras cosas Que ya hicimos otra rola Alex, acá por acá Oye Alex, hace poco, hace unos meses Vinieron a Monterrey Sin embargo, bueno, otra vez Llegan aquí a Monterrey Y tienen la misma respuesta del público Tal parece que el público tiene Muchísimas ganas de seguir rockeando con el tri, ¿no? Para muchos años Siempre que hemos venido a Monterrey La raza nos ha recibido por mucho entusiasmo Desde la primera vez que venimos a la Monumental Hace un chingo de años Y ahorita pues la raza está contenta Y va a estar feliz Ahorita que empiece la tocada La diferencia de la tocada de La P Que fue la vez pasada a esta tocada Pues es que ahorita hay mucho más chavitos Y los chavitos son los que Más se prenden con las rolas, ¿va? Entonces Es una tocada mucho más familiar esta En la otra Pero de todas maneras Vamos a ser felices Como fuimos allá en la P Alex, por este lado Alex, el tri siempre ha manejado Un compromiso social Y manejando temas de actualidad ¿Ya se está gestando la canción De los maestros del programa exterior? Bueno, ya desde hace mucho Ya teníamos la rola de la maestra Elba Esther Y de los maestros Pues yo creo que ya toda la raza Se las ha hecho con mucho cariño Desde antes Solita salen esas rolas Ya no es que nosotros las inventemos Es que la raza las inventa Nosotros nada más las musicalizamos ¿Alguien más? Allá está ahorita ¿Alguien más? Acá por último Quisiera saber Bueno, con cada año Se van aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Quisiera saber La última experiencia o aprendizaje Que ustedes han tenido En parte de este tour A las ciudades que han visitado ¿Qué es lo que los ha dejado marcados? Pues principalmente El cariño que la raza siente Para nuestra música Y la aprendidez de la banda Es lo que a nosotros nos motiva Para ir adelante cada vez En la medida en la que la raza se prende Pues nosotros también nos prendemos Eso En cada tocada Es como si fuera un ensayo Nada más que Las tocadas son ensayos mucho más Perfectos que los verdaderos ensayos Entonces Para nosotros cada tocada Pues es como un aprendizaje más La última pregunta Hubo un rumor por ahí De que el Tri Como es una marca registrada Iba a demandar al Tri El equipo futbolero ¿De qué tan cierto es eso? O sea, o sea Solamente es un rumor Que alguien se inventó Bueno, nosotros no lo vamos a demandar Porque realmente A nosotros nos vale madre ¿Verdad? Pero nuestro nombre Si es una marca registrada Como patente Como marca de producto Como grupo musical Como todos los rubros ¿Verdad? Nada más que nosotros El público nos puso ese nombre Y estos niñitos Pues ellos se quieren agarrar De ese nombre Como para Congraciarse con la raza A pesar de que la están cagando A nosotros Lo que nos saca de onda Es que esos pendejos Nos desprestigian Porque en vez de hacer algo chido Nada más la están cagando ¿Verdad? Tú sabes que esos cabrones Siempre que viajan Pagan exceso de equipaje Siempre pagan Mucho exceso de equipaje Porque traen un chingo De maletas Entonces Pues nosotros No los vamos a demandar Yo creo que el pueblo De México Es el que los va a demandar Porque están cabrones Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Que Dios los bendiga Y que viva Rocarrán ¡Viva Rocarrán!